El ser interior es tan profundo que uno ve caras, pero no corazones. A veces uno ve más caras. Las personas no son lo que uno ve. Hay muchas caretas en la vida. Cuando pensamos que somos, cuando queremos ser lo que no somos, cuando somos y no parecemos, y cuando parecemos lo que no somos. Oro a Dios para que no tengas miedo de ir a lo profundo de tu alma, de tu corazón, y que no vivas más de caretas, de mentiras. Vacía la mente de todas esas cosas y encontrarás a Dios, encontrarás la felicidad. Alguien dijo, sal de la mente y vas a encontrar la eternidad. Algunos se preguntan, ¿quién soy? Obsérvate a ti mismo. Encuentra la respuesta. El hombre que tiende a la perfección usa su mente como un espejo. No aferra nada, no rechaza nada, recibe, pero no conserva. Practica lo que el manual de los manuales dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Algo increíble que pasa es que hay quienes en medio del agua se lamentan de sentir sed. De igual forma, muchos buscan lejos la verdad sin sospechar cuán cerca está. Ahí al lado tuyo está. El manual de los manuales dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El vacío está detrás de la forma y la forma está detrás del vacío. Alguien dijo que la lámpara no se apodera de la luz que fluye por ella. No te apoderes de la vida que fluye por ti. Permite que puedas fluir constantemente. Y en especial, no tengas miedo de ir a lo interior para curar tus heridas, para sanarte y para empezar a volar como las águilas. Si estás en esa tarea hermosísima, yo te invito a orar juntos y decirle gracias a Dios. Gracias por amarme tanto. Gracias por... Porque me ayudas a sacarme todas las caretas, todo lo que no soy. Para empezar a brillar como tú quieres que yo brille. Gracias por este futuro que se viene, que va a ser maravillosísimo. Gracias por las sorpresas de este año. Gracias por lo que se viene. Hoy te abro de par en par mi alma, mi corazón, para que lo ilumines. Querido Dios, tómame de la mano para transitar el mejor camino. El camino de la vida. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Amén. A veces tenemos que llegar a ese lugar interior para curar nuestras heridas, para sacarnos las caretas y poder fluir naturalmente como somos realmente. Quiera Dios que este tiempo inaugures esa hermosísima etapa. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Recuerda que tienes la posibilidad de ahora ser miembro del canal Amigo de Dios. Dios, tienes varias vías para hacerlo. YouTube te lo facilita de una manera maravillosa. Donde te suscribiste en el canal, al lado dice la palabra unirse. Ahí puedes entrar y podés tener acceso a videos. Muchísimos que ya están empezando a estar destinados para los miembros. Amén.